Seguimos con las trabas del tren y qué es lo que dice la Cámara de la Industria de la Construcción y qué es lo que dice el gobernador de Jalisco. La CEMIC dice que los proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se deben de apegar a las normativas de seguridad. Es fundamental que los trabajos de la construcción de la línea 3 del tren ligero se realicen apegados a los proyectos, a las normativas, inclusive que se respeten las garantías. Esto es por las fallas que se han detectado en la construcción de la línea 3 del tren ligero. El presidente señaló que también se debe de respetar la transparencia. Que sea todo transparente, es muy importante que la ciudadanía, es muy importante que los órganos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, principalmente obvio es el gobierno y el gobernador electo, pues todos estén enterados y tengan esa certeza. Señaló que en este reunión es con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin embargo, es responsabilidad de la dependencia el poder dar la garantía de que la obra tiene la seguridad al 100% para operar. Y hemos estado al pendiente, hemos tenido comisiones mixtas con la SCT, a tema profundizar y a detalle de todos estos elementos técnicos, pues en ese sentido no hemos estado tan al pendiente. El gobernador de Jalisco dijo que para eso son las pruebas, para detectar cualquier defecto de la obra previo a abrir al uso de los jaliscienses. Hay que dar certeza jurídica, certeza técnica, y en ese sentido de manera que tienen que tenerlos que ser muy transparentes, la obra pues prácticamente ya tiene recorridos permanentes, no ha presentado, presentó el jueves un pequeño corto, pero la obra no ha tenido ningún problema. Se tendrá que esperar a saber cuáles son las declaraciones oficiales del Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza acerca del tema de los neoprenos. Con imágenes de Hermes Cruz, reportó Juan Carlos Munguía.